Hola que tal maquetes, como estáis? De la bienvenida una vez más a QuePlanetaFidoPlay y vamos a avanzar un poco más en la partida de este juego porque hoy nos dedicaremos a reparar la torre de radio pues venga, volvemos a jugar otra vez a Floatland, vamos al lío Bien pues amanece un nuevo día en nuestro asentamiento y empezamos el vídeo de hoy, vemos que ya tenemos aquí la salida del sol y ahora recordad un poquito que estuvimos en el anterior capítulo, pues nos nos hacen hacer la misión de reparar la torre de radio y usar la torre de radio para localizar a otros grupos de exploradores, vale pues aquí tenemos ya sabéis que cuando estuvimos pues explorando un poquito toda esta zona de aquí, encontramos esta torre de radio que tenemos en esta zona, vale y lo que vamos a hacer y vamos a tocar es buscar o reparar esta torre nos cuesta lo que es en principio pues lo que son estas 800 de basura, 400 de lo que es esta madera y esta es otro recurso que es exactamente escombros, vale pues venga vamos a buscar y que empiecen a venir ya a reparar esta torre, así dejaremos esto listo, vale aparte de esto creo que me piden también estas dos baterías, batería de radio, vale se usa en la torre de radio para emitir retransmisiones y tenemos de baterías, creo que tenemos unas cuantas de las tenemos pero aquí no me las muestran pero bueno diría que tenemos que tener en algún lugar, vale yo sé que recuperamos algunas pues explorando en ciertos lugares de estas casas abandonadas que teníamos, está haciendo un repaso a ver si nos queda alguna cosa para venir a recoger, lo que voy a hacer porque no, va a ser expandirme un poquito más, en esta zona ya no nos dejan, vale aquí veo que no hay nada ya lo tenemos, aquí sí que tenemos algunos recursos déjame venir a recoger por ejemplo toda esta basura que tenemos en esta zona que la vamos a aprovechar y en esta parte de aquí, nada también ya para expandirnos el máximo es esta parte, ok así daremos trabajo a estos pues trabajadores que tenemos en esta parte de aquí, vale que tenemos ya el almacén y sus pues cabañas que están lo que os digo viviendo en esta zona bien pues teniendo ya todo esto listo va a tocar esperar que casi lo tenemos ya el tema de la torre fijaros que es rápido de hacer como ya tenemos todos los materiales pues venga hemos acabado de registrar ese lugar ok y nos dice que ahora torre de radio tenemos que repararlo la única cosa que nos falta es tener los 800 de esta basura porque lo demás ya lo tenemos o sea que eso no es un gran problema pues venga a ver si conseguimos pues bueno explorando o recogiendo por aquí en lugares pues un poquito mira por ejemplo aquí tenemos algo más de esta basura para poder conseguir pues exactamente los 800 que me hacen falta eso será rápido de conseguir y mientras tanto enviaré a alguien por aquí a buscar un poco más de comida vale pues todo esto esperamos a que tener esta torre porque mira ya lo tenemos vale ya podemos hacerlo y ahora cuando se hace de día pues eso será rápido de hacer déjame poner el tiempo rápido porque amanece y así lo hacemos mira me traen los materiales rápidamente vale ya los tenemos todos aquí y solo falta pues que que me hagan el proceso de construcción aparte de esto empezaremos también ya a investigar nuevas cosas vale que nos están diciendo la gente en almacén pequeño vive demasiado lejos de su lugar de trabajo considera construir una carretera vale entiendo que es de este almacén de aquí vale ya me lo están diciendo y nos dice que construíamos una carretera vale pues una carretera la tenemos todavía no podemos construir carreteras de momento vale entiendo que se tendrá que desbloquear es decir que las carreteras nos vendrán bien para que el bueno los lugares no sean tan tan lejan tan lejanos y al menos pues tengan un lugar supongo que irán más rápido a ir de un sitio a otro pero también lo que os digo si nos poniendo viviendas aquí pues tendremos todos los los trabajadores los tenemos viviendo vale aquí ahora mismo tenemos unos cuantos aquí y unos cuantos aquí y por eso se quejan a los que están más alejados pero bueno no quería construir ahora mismo más viviendas porque realmente lo que quería era avanzar en esto de la torre de radio vale pues tenemos la torre de radio vale y vamos a verla y la torre de radio te permite localizar recursos y lugares de interés de la zona así como organizar expediciones también recibe información sobre nuevos supervivientes con los que se puede entrar en contacto completa el prólogo para desbloquear esta tecnología vale y tenemos que usar la torre para esto vale prepara una expedición pero tenemos que hacer una transmisión vale iniciar transmisión pues vamos a iniciarlo iniciamos una transmisión y entiendo que van a intentar localizar a alguien esta transmisión vale ahí la tenemos ok pues hemos hecho ya esta parte de transmisión de radio vale vamos a avanzar y vamos al siguiente serían los rastreadores hace tiempo envié a un grupo de exploradores a investigar la zona para confirmar que la central eléctrica Renacimiento estaba realmente aquí se asentaron por allí refugiándose en una antigua fábrica hemos podido comunicarnos con ellos mediante la torre de radio quieren unirse a nuestra comunidad aunque no te conocen ni a ti ni a tu gente traté de decirles que no esperasen demasiado pero parecía muy emocionados de tener nuevas personas con quienes hablar vale y pues eso es lo que nos piden y nos dicen que alcanza al grupo de exploradores en una antigua fábrica y lleva los recién llegados al asentamiento ok bien y aquí tenemos el último mensaje vale que nos indica que viene de aquí y aquí es donde tenemos que venir a hacer esta expedición ok pues lo tenemos y tenemos que empezar a organizar expediciones claro para organizar expediciones necesitamos a personas vale en principio tendríamos ahora mismo necesitamos mínimo tres personas nueve de agua y nueve de comida tenemos todo pero las personas creo que no las tenemos vamos a ver si podemos colocar a alguien vale fijaros que me indica o no me dice que no vale porque no tenemos nadie disponible los tenemos todos ocupados vale y tenemos que poner raciones para tres días o para hacer más no sé cuánto van a tardar vale no sé cuánto van a tardar pero tampoco me lo indica a ver si me indica cuánto me tarda hacer esta expedición vale tenemos que aquí vamos a encontrar agente y vamos a encontrar todos estos recursos vale y no me indica exactamente cuántos días estamos es decir que voy a recoger recursos para unos cuantos días no sé al menos una semana mínimo para poder hacer esto vale siete días me parece correcto vale fijaros que por cada día que vamos sumando van subiendo los recursos que vamos a necesitar vale y voy a tener que desasignar agente voy a empezar primero por este almacén vamos a desasignar a tres o cuatro vale de momento a dos aquí voy a desasignar de aquí también a unos cuantos perdón es este almacén de aquí también sacaré voy a desasignar a cuatro porque así tengo varia gente para elegir aunque solo necesito tres pero podré elegir a gente vale a ver cuántos quiénes son los más preparados vale pues este es uno de preparado este de aquí es otro más y este de aquí es otro más vale pues estos con ocho días reacciones para ocho días creo que tendrán suficiente no creo que sea muy larga es decir que claro la expedición me decía que para ocho días y una sola persona o para cero personas me indicaban nueve para tres personas son veinticuatro tenemos recursos podemos hacerlo voy a llevarme por siete solo que son veintiuno pues venga iniciamos esta expedición y vamos a decirles dónde y dónde tenemos que ir es justo aquí donde hemos localizado esta gente vale pues ahora poner que esto se venga a construir aquí porque es como si construirán una base una pequeña base de expedición y ahora van a venir a esta zona vale van a llegar y vamos a encontrar a esta gente bien mientras tanto nos vamos a venir aquí a lo que es el árbol tecnológico que tenemos ya cuarenta y cinco puntos de investigación empezaremos por qué no a investigar estos escombros son veinticinco voy a hacer otras cosas antes de hacer esto lo primero que voy a hacer voy a venir creo que era en bienestar que teníamos no aquí no era no si era en exploración tenemos esta sierra vale que son diez puntos voy a empezar a investigarla que así podremos empezar a hacer otras cosas bien esto tenemos una cosa luego tenemos el camino fijaros que tenemos el camino que pasa que el camino vale pues nos indica que para desarrollarlo aparte de esos tres puntos tenemos que tener como requisito desbloqueado los tablones que los tablones están aquí abajo vale creo que lo estoy tapando yo con la cámara pero están aquí abajo no sé si lo estáis viendo luego aún no no podemos hacer caminos pues de momento nos quedamos sin caminos bien perdón que quería mirar otras cosas no quería salir de aquí vale luego tenemos choza de clasificación vale que también lo haremos y la choza de clasificación nos indica que sus trabajadores recogen y clasifican recursos de grandes depósitos permite recoger basura de la zona vale eso nos vendría bien vale para que ahora mismo tenemos poca gente que haremos cuando volvamos con la expedición luego lo construiremos y luego por aquí en esta parte tenemos estación de corte madera que también es como esta choza de madera pero mejorada supervivencia tenemos la la choza de recolección vale todo el otro ya lo tenemos más o menos exploración tenemos la nace en pequeño la sierra que ya está y la torre de radio también la tenemos y como bienestar la tienda de campaña y donde una chabola que no vamos a hacer nada pues quizá si que empecemos porque no a investigar una choza de clasificación son dos puntos solo al menos la tenemos investigada vale que así ya teniendo esto investigado podemos avanzar un poquito más vale son pocos puntos y vamos teniendo bastantes puntos pues vale esto por una parte luego hemos dicho que también teníamos la choza de recolección que son también dos puntos vamos a desarrollarla así la dejamos lista y en principio nada más vale de aquí nada más pues mira por qué no van a poner o a desarrollar estos escombros son 25 puntos pero así ya podemos avanzar un poquito más vale vamos avanzando poco a poco desbloqueando nuevas cosas vale y tenemos un puesto de marisco que es para poder conseguir otro tipo de de comida vale pues diferentes tipos de comida para darles variedad a nuestros residentes vale pues tenemos todo esto listo voy a ponerlo un poco rápido y mientras tanto por qué no vamos a buscar un lugar que tengamos a ver dónde podemos empezar a colocar esta esta choza de recolección a ver lo teníamos en exploración hemos dicho que no supervivencia filtro de agua choza de recolección es esta de aquí vale y a ver esto si lo colocamos por aquí en algún lugar fijaros que por aquí no hay muchos sitios aquí sí que tenemos un par de lugares vale pero no hay muchos sitios para poder recolectar esta esta vez perdón la choza de recolección ah no la choza de recolección no recolecta solo lo que son la comida vale esta comida espérate yo estoy buscando el crecimiento que es la choza de clasificación es la que recolecta basura es lo que estaba mirando ya ahora vale y aquí como basura fijaros que aquí tenemos pues tres lugares vale tres depósitos de para poder recolectar lo puedo buscar si hay algún lugar que tengamos más mira aquí también tenemos tres más vale y en esta parte aquí veo que están todos de tres en tres vale pues nada lo que haremos será porque no pues por ejemplo colocarla en esta zona de aquí es un buen lugar tenemos tres y en la otra parte también aquí tenemos viviendas no van a estar muy lejos vale la vamos a colocar por ejemplo en esta parte que nos van a estar relativamente cerca de las viviendas y va a entrar dentro del alcance de estos tres lugares de estos montones de zonas para poder recolectar vale lo vamos a construir que vayan construyendo no sé ni si tengo materiales son 150 tenemos de sobras vale lo que nos va a faltar será mano de obra es la única cosa voy a quitar algunos del almacén vale un par de ellos y así tendremos algunos más para poderlos asignar aquí en esta parte vale pues venga vamos a esperar que esta gente pues empiecen ya a llegar al lugar no sé si me indica exactamente por dónde están o no me lo dice creo que los podíamos localizar por aquí en algún lugar deja de mirarlos no los vemos aún vale diría diría que tienen que haber salido ya al menos esto es lo que espero vale la colección de acampamiento de rastreadores pero están están por aquí fijaros vale están por aquí representa que aquí van a coger una barca vale aunque no la tengamos desarrollada pero las expediciones se pueden saltar el poder ir a pues ir por el mar vale lo que sí que con una expedición podemos ir a otras islas vale a otras islas a buscar recursos vale podemos ir por aquí y hacer expediciones y recoger los recursos que tenemos en otras islas vale esperamos que vengan estos exploradores y ahora empezamos con esta expedición vale pues tenemos la expedición que acaba de llegar al lugar y pues están esperando nos dicen aquí están esperando lo que es pues bueno están esperando instrucciones vale que no me salía la palabra bien pues tenemos esto por aquí y vamos a empezar a buscar las personas vale que los tenemos aquí cerca y ellos pues empezarán a hacer esta esta búsqueda porque lo tenemos aquí cerca vale nuevo clan descubierto en los comunitarios creen que la base de la supervivencia es la cooperación y el respeto mutuo el hecho de que el mundo decidiera venirse abajo significa que la gente tiene que permanecer unida frente a la adversidad y a las diferencias mutuas lo ocurrido es historia lo único que se puede hacer ahora es asegurar una mañana mejor por supuesto cada integrante de la comunidad puede y quizá incluso debe manifestar su individualidad hoy madre mía que no me sale manifestar su individualidad pero también debe tener la disposición de arremangarse y trabajar junto a los demás por un futuro común antes solían llamarlo gipsis o gipsis pero ahora ya nadie sabe lo que significa eso ni tienen los medios para averiguarlo vale pues tenemos que hemos leído esta bueno hemos encontrado a estos nuevos comunitarios la comuna vale es un nuevo clan pues venga los hemos encontrado y tendremos que hacernos con ellos y dice hay gente viviendo aquí llevar aquí unos llevan aquí unos meses meses bastante duros por cierto algunos de ellos están cansados de este sitio y quieren unirse a nosotros ofrecen medicinas valiosas a cambio de ser aceptados en nuestro asentamiento vale pues bueno tenemos un clan que se quiere unir los aceptamos si por qué no vale lo que no sé es que nos van a permitir vale que es esto tenemos que tener en cuenta varias cosas con un nuevo clan las decisiones van a afectar positivamente a unos y negativamente a otros luego tenemos que buscar el equilibrio de momento los aceptamos vale vamos a aceptarlos y tenemos que empezar a crecer en nuestro poblado vale que les pasa escasean las raciones vale pues no pasa nada ahora que están buscando los productos entiendo ya que tendrán raciones o no tendrán suficiente por la cantidad de gente que hemos bueno que hemos encontrado no pasa nada bueno de momento haremos esto y al lugar de interés vamos a aproximarnos también la verdad es que aquí me gustaría saber cuántos están aquí ya que estamos vamos a hacerlo todo vale vamos a aproximarnos y buscar todo lo que tenemos ok como tenemos ahora pues que van a necesitar bastante bastante más huecos o lugares para vivir empezaremos ya que tenemos pues suficiente material a construir unas cuantas tiendas más un lugar más de vivienda porque es que si no esta gente pues no tendrán lugares vale así en cuando vuelvan ya tendrán un lugar para poder vivir empezaremos con estos por aquí voy a construir una más en esta parte de aquí y voy a construir una más pues en esta zona de aquí también que tenemos este pues aquí algo más cerca vale creo que aquí puede ir bien ok pues vale tenemos todo listo pero nos falta más gente tenemos que asignar a más gente de momento vamos faltados de personal y estos cuando vengan pues nos vendrá bien para tener más mano de obra más cantidad de mano de obra lo que pasa que fijaros que tenemos el tema de comida de esta arriesgada mucha y la comida segura va bajando que haremos pues porque no construir una nueva cocina vale una nueva cocina de campo que nos vendrá bien para producir más más cantidad de de comida primero déjame hacer esto mientras tanto que tenemos a ver lo tenemos supervivencia así cocina de campo voy a colocarlo pues para tenerlas todas más o menos juntas una aquí al lado de otro vale así de esta manera las tenemos todas juntas y localizados todos los edificios y así puedo asignar a la gente aquí y empezaremos ya con ello ok esta gente han terminado ya entiendo que sí están explorando toda esta parte y amigos en los momentos más difíciles vale os dejo este extracto vale que lo leáis por ahí pausa en el vídeo ya sabéis que estos extractos no los leemos si queréis leerlos vale es un poco no sé si es como un diario o algo pues por ahí paso un momento lo leéis y ya estaría vale listo están recogiendo todo esto no sé si van a podérselo llevar todo o no deberían tener raciones porque hemos cogido agua hemos cogido de todo vale y esta fábrica puede adaptarse necesitamos materiales y esta fábrica pues nos va a producir por lo que estoy viendo algo de esto material que esto exactamente que es sería como una especie de no me lo indica quería saber qué es esto chatarra vale nos producen chatarra ok muy bien el límite de recaudación pues lo tenemos pues no vamos a descartar volver vamos a volver a nuestro asentamiento con todo lo que podamos vale ellos derriban digamos este asentamiento y vuelven con todos los recursos a nuestro asentamiento vale y así podemos ir organizando diferentes tipos de expediciones transmisiones localizar a gente ir pues ampliando va a haber un poquito este clan vale este clan que ha llegado primero déjame mirar que a ver si teníamos ya todo esto terminado de construir de pronto aún no bueno mientras esperamos de que vengan os voy enseñando vale ahora vamos aquí al clan y tenemos dos vale nuestro clan era este el que empezamos y el que se ha unido es este que es la comuna vale es Elena o Baron sería como la cabecilla del clan vale y eso vamos aquí dentro vale y tenemos pues este es uno y este es otro y estos clanes pues igual funcionan de la misma manera pues tienen una satisfacción tenemos que podemos mejorar sus habilidades vale eso podemos hacerlo está mirando a ver si habíamos mejorado de momento no tenemos muchos puntos y luego lo que os digo tenemos que vigilar cuando tomemos decisiones a ver qué es lo que tomamos porque puede ser que de momento ahora estamos en paz vale estamos en paz no tienen malestar pero puede que esto cuando haya discrepancias empiece a subir y eso se puede liar bastante gorda es de momento que intentemos buscar un poco el equilibrio tenemos a la expedición que han llegado ya a la isla pero no se termina o no se da como completada hasta que llegan a la torre de radio vale que sería el lugar donde salen es decir que voy a ponerlo rápido para que caminen rápidamente y lleguen que los tenemos por aquí en medio pues se ven poco pero ellos aquí pasan por medio del mar no hay problema vale incluso cogen la barca claro que sí vale pues llegando y así completamos ya este episodio también y la inspección ha regresado vale dan o nos dan todo esto y tenemos un problema la epidemia ha comenzado por desgracia ha habido infecciones durante la expedición problema vale problema que podemos tener porque las enfermedades son son complicadas son complicadas déjame poner primero en pausa bueno vamos a ponerlo en marcha vale porque tenemos hemos conseguido esto vale así ya pasamos al siguiente capítulo y podemos pues avanzar un poquito más y nos dice contagio no quiero alarmarte pero la gente tiene dolor abdominal y vómitos parece contagioso creo que todo comenzó después de que comieran unos animales muertos tirados al sol sin embargo culpan a la central eléctrica por envenenar el agua bueno yo me considero científica y te puedo asegurar que no es el caso es un rector de fusión fría perfectamente seguro hay que controlar esto lo más rápido posible vale y sobrevivir a la epidemia vale pues vamos a poner pausa van a poner pausa porque realmente lo que me interesa ahora mismo es venir al árbol de investigación y ver a ver donde tenemos el tema para poder lo que es supervivencia vamos a ver donde tenemos el tema del digamos del médico vale no se está en bienestar chabola tienda médica esto es lo que tenemos vale tienda médica nos dice que una instalación sanitaria pequeña proporciona atención sanitaria básica distribuye medicinas a la gente para curar infecciones la gente con enfermedad grave necesita más tiempo y medicamentos para mejorar vale necesitamos 140 de basura y 100 de de lo que es madera o leña los tenemos vale los tenemos o sea que vamos a hacer una cosa desarrollar esto tenemos también los puntos de investigación y rápidamente a construirlo vale vamos a construirlo rápidamente una cosa que quiero mirar eso sí que no lo sé y lo veremos rápidamente es si este edificio tiene un ratio de acción vale no en principio afecta a todo el poblado vale estemos donde estemos afecta a todo el poblado es que pensaba digo si lo pongo aquí solo va a afectar a estas viviendas y no no es el caso vale va a afectar a todo el poblado vale es un edificio fijaros que bastante grande vale y aquí me cabe justo pues mira ya que me cabe justo lo vamos a colocar aquí y que empiecen a construirlo van a ponerlo en marcha y que empiecen a construirlo por cierto que antes hemos investigado la sierra vale y si vamos aquí al árbol y si queremos pues usar choza de madera para destruirlo pero si no podríamos hacerlo recoger usando la sierra vale y viene alguien y lo recoge lo que voy a hacer va a ser porque no pues quitar eso usando la choza de madera y que vengan a bueno a hacer esto porque la choza la tenemos aquí y deberían estar pasa que tienen tantos árboles que no lo van a quitar vale van a tardar un rato en quitarlo de momento no me molesta pero por si quería colocar un edificio suerte que este me ha cabido aquí justo y no pasa nada vale me ha cabido si no iba a quitarlo pero bueno que si quiero cojo con la sierra le digo recoger y vienen y me sacan y me sacan esta madera de aquí la madera tenemos muchísima vale listo tenemos esto listo vale y tenemos ya pues lo que es una tienda médica en la cual pues van a venir vale pacientes a curarse no se cuantos tenemos enfermos no se me lo dice por aquí no nos dice que solo ostiozos y nada más pero por aquí si que me lo dirá hay 5 personas infectadas vale pues mira justo las que caben aquí pues a ver si vienen y así de esta manera podemos curarlos rápidamente lo que si tenemos que hacer es obtener medicinas vale medicamentos porque no tenemos demasiados luego se trata de que vayamos produciendo medicinas de momento tenemos 8 vale espero que me de para al menos pues esta epidemia pues sacarlo un poquito y aquí en estos botes también podemos destrozar eso vale y sacar pues por ejemplo pues todos estos bienes de esta parte de aquí si iremos consiguiendo más cantidad vale pues ya que somos ahora bastantes vamos a rellenar pues puestos de trabajo a full que tengamos todos los puestos cubiertos que no quiero que me falte ni uno vale y luego ya si hace falta volvemos a sacarlos otra vez déjame poner también por aquí vale y cuantos me quedan de disponibles entiendo que tengo pues no me pone no son 7 realmente o cuantos son vale pero en principio tenemos suficiente cantidad de mano de obra para poder ir haciendo esto de momento de digamos sin sin habitante digo sin casa vale sin pues sin casa sin habitáculo digamos vale sin habitáculo pues no hay ninguna o sea que no es un problema vale Elena nos dice sigue hablando sigue habiendo gente enferma no te preocupes ya tenemos el tema del médico construido o sea que esto no es un problema ahora mismo y lo que vamos a hacer porque no vamos a organizar otra expedición vale preparar nueva expedición vale nos faltaría uno más vale y aquí fijaros una cosa vale voy a poner siete días voy a poner ocho días vale fijaros una cosa vale tenemos estos aquí vale y estos son de un clan y luego cuando tenemos varios clanes nos dicen a ver de qué clan queremos utilizar y podemos elegir gente de un clan o de otro de momento como los únicos que tenemos disponible es de nuestro clan de la comuna pues vamos a la comuna es nuestro no no la comuna es el otro vale pensaba que nosotros somos estos de aquí el futuro radiante pues solo tenemos alguien de la comuna pues cogeremos alguien de la comuna vale perfecto tenemos esto ocho días vale pasa que no me dejan iniciar expedición supongo porque si tenemos no no pensaba no no claro claro no me dejan porque me falta agua fijaros que me falta agua pues venga antes de hacer una una nueva expedición haremos una cosa vale alguien se ha recuperado por completo de la enfermedad bien vale me viene bien vamos a hacer una cosa tenemos problemas con el agua va bajando el tema del agua vamos a construir otro filtro vale que nos interesa sobre todo que vayamos avanzando un poquito filtro de agua solo tenemos uno que es este que tenemos esta parte de aquí esto lo voy a construir por ejemplo pues en esta parte de aquí si porque no voy a saturar más tengo aquí bastantes viviendas voy a colocarlo en esta zona vale aquí en este rincón me va a venir bien y así ya podemos sacar agua de esta zona de aquí bien así con lo del agua lo tenemos listo y ahora si que podríamos ya empezar que tenemos 28 ya podríamos empezar pues una nueva expedición ahora si vale pues vamos a buscar un nuevo lugar o vamos a sacar productos de aquí vale lo que voy a hacer va a ser de momento sacar todo esto de aquí vale todo esto de aquí y luego ya pondremos un nuevo lugar pero para ir a un nuevo lugar lo que tenemos que hacer es una nueva transmisión para buscar una transmisión nos cuesta uno de de esto que no sé exactamente qué es de batería no una batería la transmisión son las baterías pues venga vamos a iniciar una transmisión y así tendremos otro lugar para poder investigar ya para hacer nuevas expediciones ok dos personas han enfermado en país de caracoles que eso en principio es aquí no entiendo yo es aquí es aquí país de caracoles es el nombre de nuestra de nuestra isla bueno en principio tenemos el médico vale que de momento vale va va curando y tenemos que esto de aquí tenemos como gran hospital vale porque es lo que está utilizando ahora pero tenemos la opción de pabellón aislante es cuando hay una epidemia que alguien tiene que estar aislado pues lo podemos aislar y este edificio me hace de de aislado que sería como un edificio aislante vale no hay más de momento la gente dice que está enferma procura reducir la propagación de la enfermedad y ofrece atención sanitaria a las personas vale en principio estado de la epidemia en país de cerca de caracoles tenemos que actuales casos 8 vale pues no hay más no hay más vale que tenemos aquí una nueva fijaros hemos sacado algo nuevo de aquí pues ya podríamos organizar una nueva expedición en esta zona vale pues déjame hacer una cosa esperamos un momento que esta gente me vengan aquí me saquen recursos de aquí y así tenemos tiempo de al menos poder ir pues hacer la nueva expedición en el otro lugar que hemos hecho la transmisión venga la expedición que hemos hecho están ya volviendo no hemos hecho la nueva o no hemos ido al nuevo lugar de transmisión donde hemos estado buscando porque principalmente tengo problemas con el agua ¿qué vamos a hacer? ya he construido un filtro de agua aquí vamos a construir otro más porque nos falta agua a mansalva pues venga cogeremos filtro de agua vamos a buscar tenemos un par en esta parte de aquí voy a buscar o colocar uno más por ejemplo en esta zona que esté cerca de estas viviendas y lo que haré también será ¿por qué no? construir algunas tiendas más en esta zona ¿vale? que así de esta manera dejaremos aquí pues que tengan los lugares de trabajo tengan las viviendas cerca ¿vale? y la expedición ha regresado ¿vale? tendremos y hemos cogido todos estos materiales al menos tenemos ahora agua tendremos comida tendremos un poquito de todo pasa que ahora para hacer otra expedición tenemos que esperar un poquito primero deberemos tener más cantidad de agua si no será un problema y el tema de la epidemia fijaros que tenemos que el número de casos actuales pues estamos en cero ¿vale? y factor de riesgo de propagación de la enfermedad un 9% solo es decir que esta epidemia la tenemos casi casi resuelta supongo que esto ahora irá bajando ¿vale? aquí no tenemos a nadie o sea que solo nos quedaría esperar para tener esto listo si voy a ponerlo un poco más rápido así de esta manera va bajando y lo hacemos ¿vale? y al principio ya tenemos este filtro tenemos ya pues más agua y finalmente el tema del contagio listo también ¿vale? y nos dan 20 puntos de investigación pues venga avanzamos un poquito y tenemos sociedad respetuosa con la ley tras el rumor del agua tóxica ha habido algunas discusiones y malentendidos entre la gente del asentamiento si no se toman medidas esto podría degenerar en un estallido de violencia no vamos a poder encontrar la central eléctrica de Garza si nos estamos peleando entre nosotros por cualquier cosa esto es más que una expedición es un intento de construir una sociedad real vamos a necesitar algún tipo de ley y orden debes establecer el tipo de instrucciones que nos permitirán no ya solo sobrevivir sino también prosperar y desarrollarnos ¿vale? ok pues vamos a aceptar ahora ponerlo en pausa que no quiero avanzar y nos dicen que tenemos que promulgar legislación básica crear espacio para reuniones sociales y satisfacer la necesidad de ocio para ganar influencia ok pues fijaros que se han desbloqueado nuevas cosas lo dejamos aquí porque para el siguiente día será lo que empezaremos a ver ¿vale? tenemos que eso pues promulgar nuevas leyes a nuestro asentamiento y eso es complicado cuando ya hay dos clanes